Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Bienvenidos otra vez al Pokken Tournament y vamos a pasar con el reto diario de hoy. A ver qué sorpresita nos toca. ¿Con quién nos toca jugar? Con Gengar. Y de apoya pues a Latios y a Ivental. Vamos a ver... Vamos allá, vamos allá. Te estoy esperando. Pues yo también. Gana dos batallitas, ¿eh? Vamos, Gengar. Vamos, Gengar. Nunca he jugado contigo. Y Velta al lento rápido. Pues yo soy de los rápidos. Latios, te tocaré. Vamos allá. Vamos allí. Agat... Qué bien me ha salido eso. Vamos. Latios y ahora Latios. Latios, tu turno. Haz tu magia ahí. ¡Ah! ¡Vamos ahí! ¡Oh! 19 puntitos. Vale. ¡No! Solo 19 puntitos de vida. Vale. ¡Genial! Acabamos con él. Goodwin, fuera. El increíble Goodwin. Vale, vale, vale. Este es de tipo de defensa sin la Ultrasinergia. Hmm... Este no lo puedo usar con Ultrasinergia. Potente ataque. Vale, pues este. ¡No lo puedo usar con la Ultrasinergia de este Pokémon y le doy a tu hermosa! ¡Uh! La Ultrasinergia de este no me gusta nada. ¡No, no, no! ¡No! Vale. Hemos logrado salir vivos. ¡Uf! No. Eso de salir vivos está mal dicho. Bien, bien, bien. ¡Ah! Cambio de fase. Nos está... No me está dejando hacerle ningún contraataque. ¿Vale? Activamos nuestro Mega Gengar. ¿Vale? Está bastante reñidita, pero yo creo que él ha llevado el Mega Ataque y acaba conmigo. Este es un KO en contra. ¡Qué penita! ¡Qué penita! ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia! ¡Ibental! ¡Ibental! ¡Buah! ¡No le ha hecho nada! ¡No me fastidies! ¡Qué rabia me da! ¡Buah! Es que de un ataque suyo... ¡Me amasacra, eh! ¡No me amasacra, eh! ¡No soy capaz de controlar a Gengar! ¡Ah! ¡Eso es lo que se lo va a ver! ¡Buah! ¡Un doble filo! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Gengar! ¡Sí, sí! ¡Métete bajo tierra! ¡Porque esto es una derrota como una casa! ¡Tenemos que ganar dos! Bueno, aparentemente no le he hecho tan mal. Pero bueno. ¡Chuck! ¡Machamp! ¡Pasemos con él! A ver qué tal se nos da contra Machamp. Vamos a ver... ¡La sombra de Gengar te acabará cogiendo! Tiene muchos peces este contrincante, eh. El Machamp. Así me gusta. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Le estamos... ...con menos de la mitad. Le queda un cuarto de vida. A nosotros la mitad. Vamos a... Vamos a atacarle ahí. Ahí, ahí. Un ataque lejano. Espero que no nos pase como antes. Podemos reponernos. A ver, a ver, a ver. Tenemos la opción de Ultrasinergia. Activamos a Mega Gengar. Ocho golpecitos. Activo... ...su Mega Ataque. Y no le doy. Estaba... No estaba lejos. Estaba lejos, perdón. Vale, vale. Así me gusta. Vale. Once golpecitos. Vamos a protegernos. Buah, me ha agarrado. Me ha agarrado y me va a lanzar. Me ha quitado la mitad de los puntos. Vamos. No puede... No puede responder. No puede respondernos. Acaba con nosotros otra vez. Vale. Me ha agarrado y me ha agarrado y me ha agarrado. Le lanzamos arriba. Recuperamos un poquito los PS. Y vamos a ver si desde lejos... Acabamos con él. Acabamos con este. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, chavales. Una victoria de Gengar. A ver, a ver. Nos queda ganar una más. Tenemos dos oportunidades. Vale. El bonus tenemos que aprender a hacerlo mejor, ¿eh? Yo no sé... ¿Qué nos está pasando? Uf. Contra otro Gengar. Ponle Gengar aún encima. En las ruinas. En las ruinas. Espero que no sea una ruina para mí. A la mortífera. Un Gengar shiny. Vale. Se está protegiendo bien. Y quería agarrarle. No ha sido posible. No, no, no. Me está dando... Me estaba puleando. Contraataque. No. Agarrar. Perdón. Recuperamos un poquito los PS. No me sale el ataque de antes. Uf. Qué buen golpe. Vamos, vamos, vamos. Acabamos con él. No quiero usar la ultra sinergia todavía. Vale, 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 vale. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, chaval. Vale, vale, Milu. Vamos allá. Tenemos la ultra sinergia. No hay que malgastarla. Vamos, vamos. Vamos a tratar de agarrarle. Sí, la agarramos. Tres golpecitos. Vale. Perfecto. Está cerca de la ultra sinergia él también. Creo que es el momento de activar la nuestra. Nos acercamos un poquito. Nos acercamos. Y ahora. Activamos nuestro ataque. Está cerquita. Vale. Le golpeamos. Lo llevamos al mundo de las sombras. Nos lo tragamos. Y le dejamos con un cuarto de vida. No. Un ataque teniente. Impresionante. Impresionante. Y como hemos acabado con él. No me lo puedo creer. Por favor, que haya unas repeticiones de esto. Vale. Reto superado. Y esto se merece... Una buena puntuación. 19.000 Pokémon. Oye. Ni tan mal. Ni tan mal. Un buen bonus. Al fin hacemos un buen bonus. Tres puntitos de habilidad de Gengar. De Mewtwo oscuro. Que no sé por qué. Vale. Y... Y nada más. Y nada más. ¿Cómo se veía? Bueno. Vamos a echar un combate online. Estableciendo la conexión. Vamos allá. Vamos allá. Combate oficial. Combate amistoso. Con cualquiera. Vamos allá. A ver qué pasa. Ahora... ¿Quién nos apetece usar? Venga. Chandelure. La verdad es que este es un Pokémon que yo creo que no he usado ni en... Ni en ninguna de las versiones. No es un Pokémon que me haya... Que me haya llamado la atención. Sí que lo he capturado y demás. Pero no... A ver, a ver. ¿Contra quién juego? ¿Quién se pone? ¿Quién se pone en mi camino? Contra la CPU. Bueno. Pues va a ser un combate sin más. Contra el mismo... Alguien me reta. Un nuevo rival me reta. ¿Se ha encontrado alguien? Contra Charizard. Mucho gusto. Pues encantado. Dos combates, dos victorias. Un combate, cero victorias. Pues... A ver si mejoramos un poquito. Estamos empezando. Estamos empezando. Pues... Jirachi, vente conmigo y ayúdame un poquito. Vamos aquí. Uf. Vaya ataque de Charizard. Nos protegemos un poquito. Y... Y... Y hay que empezar a atacar, ¿eh? Hay que empezar a atacarle. Ah... Y ahí... Oh, pensé que acabábamos con él. Sí, acabamos con él. Bien hecho. Se puso muy agresivo. Pero bueno. Indicador de apoyo de... Wizzicot. Pues venga, vamos a darle en vez de... Hirachi. Rápido 2. Rápido 2. Rápido 2. ¡Vamos! 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 ¡Si no me... Este tiene tan poca experiencia como yo, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dejar bastante, bastante daño! La mitad de la vida. Cambio de fase. Vamos a tratar de agarrarle. Un contraataque. Y me deja ca olla. Bueno, bueno, bueno. Estamos bien. Pero la verdad es que ahora... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Tenemos la Ultra Sinergia. Última ronda. Él ya la ha activado. Así que no va a poder utilizarla. Le atacamos desde lejos. Que se siga protegiendo. Yo no tengo prisa. Amigo. Activamos. ¡Ey! Quiero activar nuestra Ultra Sinergia. Y ahora el ataque. A ver qué le pasa a él. 400. Se eleva entre llamas. De la Lamparita esta. Y, 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 y... Vamos a atacarle otra vez desde lejos. Desde lejitos. Vale. Vamos a darle... Bien fuerte. Que no pueda... No pueda reaccionar. Me queda uno de vida. Uno de vida, amigos. Uno... Me agarra. Y acabamos con él. Sí, sí, sí. Una batalla bastante reñida. Contra Charizard. Pero bueno. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que el reto diario os haya gustado. La verdad es que a mí ese final con Gengar ha sido espectacular. Me ha encantado. Y yo creo que con ese final se merece un like este vídeo. Tan solo por eso. Y nada. Espero que os hayáis divertido. Si es así, darle un like. Nunca dejéis de disfrutar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!